Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Como todas las semanas, mi compañera y colega Carolina Lorenzo nos manda un rinconcito hermoso desde República Dominicana. Como siempre, lugares para disfrutar, para conocer, para ir de vacaciones. Esto es Turi Familia, desde allá, desde Quisqueya a la Bella, que quiero compartir con todos ustedes. Así que, Caro, cuéntame qué es lo que me tienes para esta semana en Tacones, desde la isla, desde Quisqueya a la Bella, en Turi Familia. Esta semana tomamos carretera desde Santo Domingo, capital de República Dominicana, por la autopista 6 de noviembre, hasta la provincia de Peravia. ¡Hey, mis queridos familia aventureros! Hoy nos vamos para las calles de Baní, pero ¿cómo venir a esta provincia de Peravia sin disfrutar de sus ricos manos? ¡Hera, señores! Solamente en República Dominicana y en Baní, la capital del Mango, te reciben con esta rica fruta. Seguimos por la autopista a pocos kilómetros. Una vez se llega a la fortaleza de Baní, se hace un giro a la derecha para recorrer varias comunidades, como Fundación Peravia, Río Arriba, La Jina. Aquí disfruté del primer chapuzón en el baneario Copey. Carolina, ven que te voy a mostrar algo espectacular. Vamos, vamos a hacerle. Quiero verlo todo, Iván. Lleva. No hay nada que me haga más feliz que estar rodeado de la naturaleza. Así que vamos a ver este charco el primero de esta aventura. ¡Qué bello! Emocionada, enamorada. Me quiero bañar en este charco y en este y en este. Entonces, yo te invito a que hagas turismo interno. Conoce tu provincia, conoce tu país. Seguimos por la comunidad El Recodo. Una recomendación para esta aventura es hacerle un vehículo todoterreno, porque tendrás que cruzar varias veces el río. Señores, me di mi primer baño en ese balneario El Copey. ¡Qué charco de agua más fabuloso! Seguimos ahora hacia La Yayita en un trayecto hermoso. Ahora sí, luego de recorrer un camino entre hermosa vegetación, llegamos a la comunidad Las Yayitas, un pueblecito de pocos habitantes, pero que se ha organizado para aprovechar el potencial turístico que posee. Aquí dejamos el vehículo para iniciar el senderismo de unos 15 minutos. Bajamos y ahora vamos a subir. ¡Guay! Por ejemplo, estos son uno de los destinos que yo no traería a mis hijos, porque por ejemplo, el de cuatro años no va a querer caminar y tendría que cargarlo, entonces yo no lo traería. Luego de un recorrido entre pequeñas subidas y bajadas, llegamos al cauce del río para adentrarnos en el bosque. ¡Espectacular! Bien señalado y bien cuidado por los lugareños. Ahora sí, llegamos a la primera cascada, Las Yayitas. ¡Llegamos a Las Yayitas! Una majestuosa de la cual disfrutamos. Pero la experiencia de tan bellas aguas no se queda aquí. Seguimos explorando toda la magia y belleza de Las Yayitas y ¡guau! ¡Qué nos impresionó! Así seguimos disfrutando de uno de los fanieros más hermosos de lo que cuenta Bani en la provincia de Peravia. Mis Turis Familia Aventureros, yo me despido desde este charco maravilloso Las Yayitas en la provincia de Peravia. Ya será, hasta nuestra próxima aventura, seguimos Turis Familia. ¡Gracias! 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 Gracias.